Tras asistir al quinto informe de actividades del gobernador del estado, Juan Manuel Carrera López, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el mandatario Potosí no fomentan una relación inteligente a favor de México, ya que como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, impulsa el diálogo entre los mandatarios, lo que fortalece el federalismo y la libertad de expresión. En la presidencia de la Conago ha sido fundamental para tener un diálogo permanente y constante con los gobernadores y ha sido muy generoso, una gran anfitrión, hace un mes estuvimos aquí contigo, un poquito más de un mes, entonces creo que de verdad un reconocimiento de parte del presidente y un reconocimiento de mi parte. Señaló que los mecanismos que implementa el mandatario en materia de reducción de deuda, austeridad republicana, reducción salarial del mandatario en un 30% y evitar nuevos endeudamientos se alinean al pensamiento y filosofía del Ejecutivo Federal. Todo lo que dijiste está alineado precisamente con el pensamiento y la filosofía del presidente, es decir, bajaste la deuda, bajaste la deuda considerablemente, seguiste un tema de austeridad republicana impresionante. La titular de gobernación indicó que esas políticas implementadas por Carreras López se aplicaron desde el inicio de la administración estatal, tres años antes de que el presidente López Obrador asumiera el cargo, condiciones que fortalecen el entendimiento, diálogo y respeto. Señaló que las acciones plasmadas en el quinto informe del mandatario potosino, como la rendición de cuentas, abona a la transparencia y fortalece la democracia, por lo que reconoció el trabajo de Carreras López. Finalmente, la encargada de la política interna del país reiteró el apoyo del presidente de México para ayudar en todo lo que sea necesario a estados y municipios con base en el respeto irrestricto de sus autonomías, lo que abona al Pacto Federal. Germain Vázquez, Rita Contreras, Noticieros Canal 7. Germain Vázquez, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.